Ojo, ojo, se han mirado los dos Porque a veces en Youtube va como la puta mierda Así que claro, así que chicos, vamos a por el vídeo Let's go ¡Hey! Hola mis negros, aquí estamos con un nuevo vídeo Bueno chicos, hoy os vengo a leer otro top de Trickleaf Pero hoy va a ser diferente Hoy no va a ser en GTA V, sino que va a ser en la vida real, ¿vale? Algo diferente, así que espero que lo reventéis también con un botón de like Que incluso, es incluso más divertido Porque hay gente que en la vida real, que es increíble, tío Se tiene que poner 50.000 gafas, 50.000 gorras Y 50.000 gafas, porque son increíbles, ¿vale? Posiblemente hoy tengáis otro vídeo un pelín más tarde Ya que he repetido vídeos, es decir, repetido vídeos Es decir, subí ayer el top 3 list Hoy también vuelvo a subir, pero este es en la vida real Pero no sé, me parece igual, así que voy a intentar subiros otro vídeo Hoy sobre las 8 o 9 de la noche Así que espero veros ahí Que igualmente será creo que con sus inscriptores Así que preparaos, si queréis que grabe con vosotros Porque ahora mismo estoy grabando esto pronto Por mediodía o por ahí, sobre las 5 o 6 Voy a estar grabando con sus inscriptores O sea, que yo no sé qué hago explicando esto Porque totalmente se lo vais a ver Así que chicos, me voy a callar chicos Vamos a saludar a las personas que siempre se lo merecen Ya sabéis que estamos haciendo una serie aquí entre nosotros chicos Para saludar a vosotros, para saludaros, para daros un saludito a todos Y deciros que podéis entrar a mi Instagram Al personal chicos, así os saludaré más y más y más y más y más Así que vamos a mirar a los últimos seguidores Y tenemos San Martín, Alonso, Lucas, Eder, Uli, Fabricio, Eric, Isaías, Francisco, Sur Tigres, Brandon, Crocodual YouTube, David, Mariana y José Carlos Un saludo para todas esas personas que acabo de nombrar Que cada uno tiene una foto de blanco y negro Otros parece que tienen su carita guapa Otras tienen un coche A esas personas les estoy saludando ahora mismo Si creen que se saludo en el próximo vídeo Solamente tienes que seguirme en Instagram Así que chicos, sin más dilación Porque es que llevo de aquí comentando muchísimo rato Así que sin más dilación chicos Vamos a empezar el vídeo en 3, 2, 1, go Vamos a ver lo que pasa aquí Es el rey del troll en la vida real Me cago en la puta chaval Pero que cojones ¡Hala! Qué cabrón el del autobús tío Uy, eso va a acabar mal Hostia, que hay otro allá abajo tío Uy, Dios mío Si va a saltar Se va a dar donde yo me imagino tío Pues no Imaginé los otros pero no No me acordaba que son tri-clips tío No me acordaba No me acordaba No me acordaba No me acordaba Lo siento, lo siento Coche de mierda Nos cojones Coche de mierda Go chavales A 8500 likes en este vídeo Lo que seguiremos Nadie se esperaba que ese coche corriera tanto Ni yo mismo me lo esperaba Algo raro está pasando ahí Venga, eh Ah, claro Le estarán sujetando los pies No mueres de verdad Qué cabrones tío Qué bueno tío Te lo juro que esos son más divertidos Me cago en la puta Estoy flipando tío Boa tarde, pessoal Tudo bem? Vamos aqui mais uma vez Um tutorial nosso aqui Nossos amigos churrasqueiros Que sofrem muito Para abrir o saco de carvão Quem não sabe Nunca prestou atenção Tem um segredinho aqui, né? Que a própria empresa de carvão Pensou em nós Que churrasqueiros Só é simples Jogo simples aqui Vê nessa linha que está aqui, ó Vocês podem ver aqui, ó A linha aqui, ó Então, é simples, ó Eu acho que estava explicando De que ele abre fácil E ele não quer abrir fácil Se não quer abrir fácil A lo chumos, sabe? E pegou o chucho E ele levantou aí Eu acho que é assim, eu acho que é assim Eu acho que tem tipo, tia Se nota já, né? Algumas já tem por aí E aí E aí E aí E aí Madre mía que calor hace te lo juro Si te ponen a hacer el drift así creo que si Es un drift tío y las ruedas se te acaban y se te acaban ¿Qué va? ¿Subir hasta arriba o qué? Oh dios mío Y el tío se siente como de puta madre ¡Ojo! ¿Recordes esta canción? ¡Oh! ¿El remix? Que se ha pirado del coche Que se ha pirado del coche ¿no? ¡Venga! Estoy ahora mismo Flipando tío ¡Venga! Y se subo otra vez y lo quita tío ¡Hostia puta! Estoy flipando con este vídeo tío Te lo juro que estoy flipando Ojo ojo Se han mirado los dos Te lo juro tío Como no te hayas reído en esta parte tío Será buenísimo tío Como no te hayas reído en esta parte tío Así que ponme en esta parte del minuto El minuto exacto tío Y like si te has reído o no Te lo juro que ya me acabo de... ¡Hala tío! No me lo puedo creer ¿Qué cojones? Un ratón buscando un gato Y tendría que ser un ratón buscando un ratón Te lo juro que me acabo de descojonar con esta parte tío Yo en verdad sabía que iba a ser algo de ese tío He visto tantos vídeos de estos tío De que parece que están golpeando o disparando Pero al final es eso Encima lo que iba a hacer no era un arma Así que chicos espero que os haya gustado este espectacular de vídeo Chicos la verdad es que me acabo de reír un montón Un montón Un montón Un montón Así que si queréis más vídeos como este Reventar el vídeo con un botón de like Si todo va bien Y veo que puedo grabar otro vídeo Lo tendréis sobre las 9 de la noche Así que espero que os lo disfrutéis Les reventar el vídeo con un botón de like Me sigáis en las redes sociales Y... Te suscribas a mi canal Y hasta si quieres ver vídeos de esto Así que chicos Goodbye Goodbye the fucks